Hoy es julio 15 del 2005 Estamos en el apartamento del maestrísimo Bobby Ruiz en Cartagena en el edificio Conquistadores Maestro Bobby, ¿usted dónde nació? Yo nací, bueno, mi fecha, mi pueblo, yo nací en Sautatá, Río Sucio Sí, claro que yo me crié en Cartagena Por eso yo le digo a todo el mundo que yo soy cartagenero Pero mi tierra donde nací es Sautatá Un pueblo que queda arriba a trato Donde había un ingenio, mi papá era químico azucarero Entonces yo nací allá Pero a los poquitos meses me trajeron para Cartagena Y aquí me crié ¿Eso qué departamento es? Chocó ¿Es Chocóano? Sí, sí Eso no lo sabe nadie Yo nunca lo he dicho No he tenido la oportunidad de decirlo No es porque lo vayan a ganar ni nada ¿Cuál es su verdadero nombre, maestro? Rafael Rafael Enrique Ruiz Romero Ese es mi padre Un locutor en Barranquilla me puso Bobby No sé por qué Bobby son los Roberto Pero a él se le dio por ponerme Bobby Y ahí estamos ¿Qué fecha nació usted, maestro? El 6 de julio de 1926 78, cumplí, hace poquito cumplí los 78 años ¿Cómo fueron sus inicios en la música? Mis inicios en la música fueron las cosas más sencillas Por donde yo vivía, en el barrio de Boston Aquí vivía mi familia Yo vivía por ahí Por ahí pasaban los músicos que viven para Tezca Para un barrio de prostitución Prácticamente Donde llevan las mujeres a bailar Los hombres a buscar mujeres Y ellos pasaban por ahí hasta me dijeron ¿Usted quiere ir a trabajar? Y yo, claro Si mi mamá me da permiso yo voy Entonces así pasó Entonces yo me fui Me pidieron Me tuvieron que sacar permiso de la policía Porque yo era muy pelado Para yo principiar a cantar en Tezca Es un barrio de tolerancia ¿Y usted fue cantante o intérprete de algún instrumento? Cantante, yo tocaba conga Maraca ¿Usted tuvo influencia de quién, maestro? ¿De quién tuvo usted influencia? ¿Cuál era la música que usted escuchaba de niño? Pues escuchaba la música de jugo La que se escuchaba aquí en Colombia El porro La cumbia En Mapalé Que ya lo olvidaron desafortunadamente Ya nuestro ritmo se lo acabaron No sé por qué, hombre Tan bonito que es Tan bonito y que Tanta gente del exterior que quiere tocarlo como Si quiera como nosotros lo hacemos Qué cosa, ¿no? Esa es la vida Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Usted a quién escuchaba cuando estaba niño? ¿Qué música escuchaba? Daniel Santos Ese fue el número uno por mí Toda la vida Yo lo escuchaba desde Cuba Aquí en Cartagena Oía la radio Patagás Donde él actuaba Lo vimos Orlando Guerra Cascarita ¿Te acuerdas? Orlando Guerra Cascarita Esos eran mis ídolos Oyéndolo ahí yo principio Yo principio a cantar ¿Cascarita es el papá de Willy Calderón? Ah, no No, no Este es un Cascarita cubano Es un Chomén Cascarita Orlando Guerra O sea que usted escuchaba la música cubana Sí, aquí entraba muy bien la música cubana Aquí en la emisora aquí en Cartagena En esa época Entonces Me gustaba mucho oír esos programas De Cuba Aquí entraban bien claritos Y entonces ahí Yo me fui Yo me fui amañando con esa música ¿Y qué música colombiana posteña se escuchaba? ¿Quién había grabado en esa época? Pues aquí estaba Fue en la emisora Fuentes Toño Fuentes Con el que yo grabé ¿Tú te acuerdas de Currime? Hay Currime, no te vayas Y baila Simón con el clarinete Eso lo grabé yo Con loqueta Melodía De aquí O sea la emisora Fuentes Porque esta emisora Fuentes Dirigiendo Carlos Arnedo Un gran clarinetista El Currime es de él La mano de compueta No es de él El Currime sí es de él Y baila Simón Es de él Autoría de Arnedo Carlos Arnedo Que en paz descanse ¿Qué otras orquestas Usted escuchaba en esa época Aquí en Cartagena Maestro ¿Qué otras orquestas? ¿Qué grupo? La orquesta del Maestro Pitanúa Con esa se inició Lucho Lucho fue músico De la orquesta De la A número uno De la A número uno Esa era una de las mejores orquestas Que hay aquí en Cartagena Desafortunadamente El hablado mío Me quedó un poco Gangoso Pero bueno Para adelante Maestro Y usted ¿Cuándo llega a Medellín? ¿Usted cómo se vincula A la orquesta de Lucho Hermúdez? Pues aquí había un familiar De Lucho Que me oyó cantar aquí Cuando yo Por más parte Del conjunto Miramar De Víctor Nieto Tocábamos aquí En el Hotel del Caribe Los domingos Entonces Él me oyó Y le dijo Lucho Allá hay un cantante Que te puedo servir Entonces Lucho Me mandó a buscar De Medellín Yo llegué a Medellín El 20 de julio De 1915 50 Para trabajar Con Lucho Hermúdez Para trabajar En el Club Campestre De Medellín Trabajamos muchos años Y en la voz de Antioquia Hacíamos el programa En la voz de Antioquia Por eso que yo digo Que yo soy uno Prácticamente Uno de los iniciadores De Caracol Porque eso se llamaba Eso era Caracol La voz de Antioquia Ahí tocábamos nosotros La obra cortejer ¿Se acuerdan La obra cortejer De Medellín? Muy famoso Para esa época Por ahí pasaron Muchos artistas Muy famosos Como Pedro Vargas Maestro pianista El de María Bonita Agustín Lara Exacto Con el cual después Tocamos aquí Un baile Cuando salió De origen Santa María De Reina Tocamos aquí En el Club Club Cartagena Tocamos el baile De la coronación Cuando vino Cuando vino el maestro Y sus mil violines Agustín Lara Que paz de cáncer También Maestro ¿Usted recuerda Antes de la orquesta De Pitalúa Quienes habían grabado Música costeña Antes del Camacho y Cano Camacho y Cano ¿Usted lo conoció? Sí En Bogotá Sí Estuve Estuve Y mucha gente De esa época Se grababa mucho Porro Aquí en Cartagena Era la época Del Porro Que realmente Ya se acabó Pero bueno ¿Usted recuerda Qué orquesta Antes de Pitalúa Quienes habían grabado O era famoso En esa época La Melodía Yo fui Fui integrante De la orquesta ¿Ustedes grabaron? Sí Y grabamos para Antonio Fuentes Estamos hablando ¿De qué año Maestro? 1943 Yo hace Cincuenta y pico Años estoy cantando Yo principio A cantar Jovencito Tenía yo Como 14 15 años Cuando yo principio A cantar Aquí en Cartagena Sí señor ¿Usted cantaba ¿Era qué maestro? ¿Porro? ¿Bolero? Lo que me pusieran Tú sabes Que cuando uno Entra De crunes De una orquesta Tiene que aprender A cantar Paso doble Bolero Lo que le pongan Hasta tango Si es posible ¿Me entiendes? ¿Era cruner maestro? Cruner Exactamente Y cuando llega A Medellín Allá se encuentra Con Matilde Cuando yo llegué a Medellín Ya Lucho estaba Trabajando en el hotel Otibara Otibara Exacto Él era orquesta Planta De Notibara Estaba cantando Porque no tenían Cantante Viroli Que fue baterista De la orquesta De Lucho Por mucho tiempo Él cantaba Con Matilde Ahí Con Matilde Entonces Cuando me mandaron A invocar Yo entré A la orquesta A reemplazar A Viroli Porque estaba Tocando batería No podía Tocaba batería Y cantar Le tocaba duro Estoy hablando Yo de Historia patria El negrito Viroli Viroli ¿El de dónde era? Cartagena El de Cartagena O sea que la mayoría De músicos De Lucho Era en Cartagena La mayoría Sí Pero usted Conozco a Lucho Aquí en Cartagena Sí Claro Yo lo conocía Cuando estaba Con su orquesta Con su orquesta En Caribe En Caribe Que tenía un cantante Muy bueno Que admiraba mucho Como es Leal ¿Te acuerdas como es Leal? Ya murió Sí Ya murió ¿No? Él cantaba mucho Estilo 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 Bolero No Cantaba afro Yo soy un carabalí Como Miguelito Valdés Miguelito Valdés Sí A él le gustaba mucho Cantaba la música Miguelito Valdés Y él lo hacía muy bien Me gustaba mucho Con Meleano Astro Pero Martín de Díaz Ahí en el video Que yo le traje Dice que usted cantaba En inglés Que en italiano En francés Eso fue verdad Sí Porque No había números Ahí Que Había muchos números Que Entonces yo Los transformaba Como Como Messi Bocú Tú sabes Le buscaba La 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 Converpalos Como hicimos nosotros Para darle más Gracias a la cosa Lo mismo en los programas De televisión Que hacíamos en Bogotá Cuando quedaba Ahí en las 54 En la Donde Que ahora Que es lo que Que hay En revisión En revisión Que hay En revisión Debe tener Mucho Mucho Que hacer De eso De esa época Donde yo Yo me montaba En una tarima Y me tiraba Allá Con ropón Haciendo Haciendo De De Yo El Aburujón Puñado ¿Te acuerdas? Eso es dominicano Hablando de brujos De los brujos ¿Ese aburujón Puñado De dónde Es eso? Eso es Cubano Cubano Sí Bueno maestro Usted llega Al año 50 Medellín Y cómo Cómo Se integra La orquesta Cuál es Su repertorio ¿Usted Grabó Enseguida? Grabaron Yo fui Con Lucho Lucho Me mandó Buscar a mí Para formar Parte de la orquesta Porque En esa época Él entraba A formar Plantas En Club Campestre De Medellín Entonces Él necesitaba Presentar Su orquesta Completa ¿Me entiendes? Y Y Ahí me inicié Yo con Lucho Y ahí tocábamos La boda Antioquía De lunes A viernes Los programas Corteger Entonces Pues Después Todo lo que Lucho Sería grabación En Sonoluz Sonoluz ¿Se acuerda De Sonoluz? Después Ya la vez Con El Mundo Aria Cabecenido El grupo Cabecenido Yo era el cantante De él Sí Casi toda La salsa De esa época La grabé Yo con El Mundo Aria Por ahí Tengo un casete Sí Paestro ¿Usted vivía De esa época De la música? De la música Yo siempre vivía De la música Gracias a Dios Dondequiera que estaba Lo vivimos En Estados Unidos En Los Ángeles Viví muchos años En Los Ángeles Y viví muchos años En Miami Y estuve Estuve en Estuve en Como en En Canadá En Montreal Con Carlos Julio Ramírez Le hicimos un grupo Para Carlos Julio Ramírez Para hacer un tour En toda La provincia de Quebec Entonces Yo 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 Con Carlos Julio Ramírez Él nos Carlos Carlos murió Ya Que en paz Descanse ¿Qué cantaban Por allá? La música colombiana Pero del interior De la costa De todo De todo Hicimos un grupo Que se llamaba Tocamos en la Casa de Ron Una Esa es una En la Expo El 67 Llegamos nosotros Allá A Montreal A cantar En la Expo El 67 En un sitio Que se llamaba La Casa de Ron Ahí teníamos Un grupo De puro colombiano Estaba El muchacho Que se llama El Coca-Cola Que dicen El Coca-Cola Baterista Timbalero Ahora tiene Una orquesta Allá en Montreal Una orquesta Salsa Bueno Marta Usted llega Desde el 50 A Medellín ¿Cuántos años Duró Medellín Con Lucho? En Medellín Duró El 18 O sea Del 50 Al 68 Al 66 Que me viene Para Nueva York No maestro Pero si ustedes Estuvieron en Bogotá Ustedes llegaron A Bogotá En 61 62 De Medellín Salaimos en 62 Llegamos Del Club Medellín Llegamos a Bogotá A trabajar En el Tequendama Salón Rojo Exactamente Y en el Club Candilejas ¿Te acuerdas? De donde Iba mucha gente Allá a Candilejas Un gran sitio No sé si existe Todavía a Candilejas Ya no ha Viajado En la 13 No sé con qué ¿Qué?